Este sábado 22, dentro de las actividades organizadas previas a la Semana Santa de San Roque, será presentado el cartel del Marte Santo de la Cofradía del Cristo de Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza. Será a las 9 menos cuarto en la Parroquia Santa María la Coronada. En la jornada del domingo 23, a la 1 de la tarde, se llevará a cabo el segundo pregón de la Juventud Cofrade a cargo de Antonio Manuel Morillas Muñoz de la Cofradía del Cristo de Medinaceli. Este acto será también en la parroquia. Además, le recordamos que esta semana pasada Canal San Roque comenzó sus programas dedicados a la Semana Santa con olor a incienso. Así que este fin de semana serán repetidos todos los emitidos. En el primero estuvieron invitados el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, Mercedes Caravaca, presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y Juan Pedro Ovaro, párroco de Santa María la Coronada. El siguiente se dedicó a los pregones y otros dos estuvieron dedicados a los grupos jóvenes de las distintas hermandades y cofradías de San Roque. Ya a partir del lunes 24 y hasta el 9 de abril pasarán por los estudios de Canal San Roque todos y cada uno de los hermanos mayores de las diferentes cofradías de la ciudad. El programa con olor a incienso puede verse cada noche, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche hasta el próximo 13 de abril, domingo de Ramos. Las personas que no puedan ver el programa a las 9 de la noche podrán disfrutarlo también a partir de las 12 y a las 7 de la tarde, tanto en televisión como en Canal San Roque Radio. Además, durante la Semana de Pasión se realizarán programas en directo que reflejan las distintas salidas profesionales.